de la mañana, ya con 12 minutos es momento de conocer el pronóstico del clima para este día en el estado de Tlaxcala, donde tendremos un día mayormente soleado, despejado y muy caluroso, así que tome precauciones para este día, se registrarán valores de 24 hasta 26 grados como máxima, mínimas de 8 y se presentarán algunos nublados importantes después de las 16 horas, sin embargo prevalecerá el cielo mayormente soleado al norte de nuestra entidad, en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec y la región, el cielo también estará mayormente despejado, mejoran las condiciones en esta región, valores máximos de 22 a 24 grados, mínimos de 8 grados centígrados para Tlaxco y la región del norte de nuestro estado, en la región de Calpulalpan, Nanacamilpa y los municipios cercanos, el cielo estará mayormente despejado por la mañana, algunos importantes nublados después de las 12 del día, mínimas de 8 grados centígrados por la mañana y por la noche, máximas de 23 hasta los 25 grados en esta región, aquí en el centro de nuestro estado, en el municipio de Apisaco y en nuestra capital de Tlaxcala, el cielo estará mayormente despejado y soleado, con valores máximos de los 24 hasta los 26 grados Celsius, mínimas de 8 grados centígrados por la noche y también por la mañana, así que hay que salir con ropa ligera este día y también proteger nuestra piel del sol al oriente del estado, precaución en Guamantla y Carmentequexquitla, ya que por las mañanas esperan bancos de niebla muy densos, sin embargo, la mayor parte del día el cielo estará despejado y soleado, con valores máximos de 24 a 25, mínimas de 8 grados para esta región, al sur del estado, en Ixtacuíxtla, Zacatelco, San Pablo del Monte, el cielo también estará mayormente despejado y soleado, se esperan valores máximos de los 25 hasta los 27 grados, con sensación térmica de hasta 28 grados en esta región, mínimas de 9 grados centígrados para Ixtacuíxtla y Zacatelco, así que ahí nos espera un día mayormente caluroso y se nos va el frío mayormente. Hoy les recuerdo que me sigan en Twitter en arroba Aizordaz, donde todo el día estaremos actualizando la información del clima para que usted esté muy bien informado, la recomendación de siempre, manejar con precaución, hacer caso de los señalamientos viales y también, sobre todo, reducir la velocidad, bájale dos rayitas, son las 8 de la mañana con 14 minutos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. ¡Gracias!